Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Me levanto con el campo, del gallo por la mañana Y miro por la ventana, que ataque el aire en el cielo Sabiendo que soy guajiro, me voy a tumbar la caña Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Que yendo el atardecer, me vuelvo a que voy yo Paso por la finca mía, me vuelvo a que me río Soy donde está guajirita, la reina de mi bohío Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Soy guajiro, yo soy guajiro, soy guajiro Que yendo el atardecer, me vuelvo a que voy yo Paso por la finca mía, me vuelvo a que me río Soy donde está guajirita, la reina de mi bohío Soy guajiro, yo soy guajiro Yo vengo del monte, y vivo bien saranguino Soy guajiro, yo soy guajiro En un cabullo de guajitira, a la de mi guino Soy guajiro, yo soy guajiro Guajiro, 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 soy Yo soy el de guajiro Soy guajiro, yo soy guajiro Oye, mira como vengo, vengo y chumpino Soy guajiro, yo soy guajiro Pa' que bailen los pollitos, a los compas del ruido Soy guajiro, yo soy guajiro Ven y ven y ven y ven y ven, díjese guajiro Soy guajiro, yo soy guajiro Oye, mira como vengo, vengo bien saranguino Soy guajiro, yo soy guajiro, guajiro, guajiro Soy guajiro, soy guajiro Soy guajiro Yeah! Ahí, dama! ¡Juega, Pacheco! ¡Ahí, nada más! ¡Ahí! ¡Eso se llama! ¡Ya, dos, nueve, ocho! ¡Yeah! ¡Juega, Pacheco! ¡Juega, Pacheco! ¡Juega! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.